Gracias, gracias Presidente. Con respecto a los asuntos centrados, queremos dejar en claro desde nuestra bancada que en el caso del punto 4, ese espacio en comisión que solicita un diputado del Partido Nacional de Montevideo, nos estamos dando por enterado. Seguramente esto siga sus carriles, los carriles que tenga que llevar y que indique la ley. Pero no hace mucho tiempo en la Junta Departamental votábamos presupuestar funcionarios porque la Junta Departamental de Durazno carecía de funcionarios. Y hoy vamos a ceder un funcionario que cumple una tarea importantísima. De hecho, hemos visto la cantidad de actas que se han votado en las últimas sesiones porque se está poniendo el día con respecto a eso. Se votaron ingresos nuevos de funcionarios porque seguían faltando funcionarios en la Junta y hoy nos encontramos con esto. Y a uno le queda esa sensación de que, bueno, presupuestamos, buscamos dar estabilidad laboral para después terminar cediéndoselos a diputados del Departamento de Montevideo. Repetimos, queremos dejar en claro que nos dimos por enterado y esto seguirá por donde tenga que seguir. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.